Se ha tirado bajo, ¿se juro? Si, si, se ha tirado Si, si, si Mira, están explodiendo Se han animado uno aquí, tío Hola gente, ¿qué tal? Aquí Perillagofe, estamos aquí en un nuevo directo En Minecraft, no, en Fortnite En Revisco Ya lo sé, les estaba disparando Headshot, ¿uno menos? Me cago en todo ¿Los lo mato? Ese me lo había pedido Hechos, muerto Mierda, tío, yo estaba haciendo aquí La estrategia del ninja ¿Qué haces con eso? He pegado un Hechos a ese Este le metió dos tiracos con la pistola Eh, tú, tú, eh, 150 La casa, la casa Está arriba, eh, ¿lo ves? Headshot, muerto El compañero, el compañero a la izquierda, eh No le dao Le aguanto, le aguanto Vale, subo, eh Cuidado, cuidado Muerto Muerto He hecho todo el mundo, tío Me están mirando todo el mundo Claro, por eso Toma, mira a esa Ya no mira más No, ya no mira más Uh, le da No, le da, le da Eh, uff Creo que te vas a morir, ¿no? Se va a intentar ir ahí dentro Bueno, pues, enciérmelo, eh A ver, ¿qué pasa? Si enciérmelo A ver, ¿qué pasa? Si enciérmelo He matado la trampa Si Que guay ¿Sabes donde me pondría yo? Aquí delante Lo vamos a tener delante Estoy viendo Tú, hay uno subido en un árbol ¿O qué coño es eso? Uno de los dedos Supongo que está en un árbol ¿Eh? Headshot a uno Queda el tocado, queda el tocado Vale Muerto ¿Has visto que bueno soy, tío? Saco el sniper Pa, el headshot Saco la enorme Pa, pa, muerto todo el mundo Ya hasta, volví a la sala Y vea, te damos de uno Que ganamos otra, ¿vale? Jajaja Tú, es que soy demasiado bueno No hay tanto punto En la vida ahí dentro ¿Cómo suena eso de sobrado, eh? En plan Es que soy demasiado bueno Delante, delante Tienes a uno Ahí va Ya no está delante ¿Dónde decías que estaba? No, no, no Ya no Le he cagado fecho, eh Le he cagado fecho Le he tirado Le he tirado al lado también Muerto ¿Quién es el puto amigui? Me cago en dios ¿Qué pasa, tío? ¿Eh? ¿Quién? Dímelo Dímelo, shooter Dímelo ¿Quién es el puto amo, eh? ¿Quién? Dímelo, shooter Yo, te lo he dicho antes, ya Jajaja ¿En qué parte? Ufff Lo he matado, eh Lo mato No vale ¿Qué digas tú? Imposible ¿Sabes? Tal cual Como aquel de allí, mira Allí lo ves ¿Lo ves, no? ¡Oh! Le he dado ¡Que le he dado! ¡Que le he dado! ¡Que le he dado! ¡Que si no se le veía! ¡Que le he dado! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! Venga, gilipollas Headshot Le he pegado headshot, eh Venga, otro menos Headshot otra vez Dos headshots Dos menos, eh Los de lejos Uno menos Otro menos Venga, toma por culo Crack Lo veo Veo al tío Uh, vaya headshot ¿Y ahí está? ¿Está adelante? Lo ha visto, eh ¿Dónde? Estaba en el jardín Se ha metido dentro ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba en el jardín De atrás Pero ahora se ha metido dentro de la casa ¡Mira el miedo! ¿Son dos, son dos? Liberal Yo no lo he visto Pero no... Siempre duro No me queda ¿Qué pasa? No sabes dónde viene ¡No sabes! ¡Hostia! Mira que tiene amigo, cuidado ¡Dano que se lo está cargando! El amigo es ese ¿Qué está pasando, tío? ¡Corre! ¡Que te muere el crack! Cuidado del coche ¡Dano! A ver, Perilla, estoy a uno de vida ¿Cómo diríamos? ¡Clarco, te voy a tiñar un turba! ¡Mátame a mí! ¿Tienes que hay unas pérdidas de las que te he dejado? Sí Bueno, no, ya me he He tirado dos tíos, eh ¿Qué hacéis malo? He tirado tres tíos, llevo tres penchos seguidos He tirado dos tíos, ahí lo dejo Vale, no puedo No 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 este hombre que le pasa tío es un chupacamera tío del streaming ha caído delante mía en plan hola hay un tío allí pero antes me ha matado a este tío de un gesto en plan PAM ahora me encargo del otro dos headshots y muerto caray que mono voy a darle besito te iba a rematar sabes se pate la boya que susto malo creía que me iba a rematar a mi no si te iba a rematar iba a eso iba a rematar el tío tengo un escudo ahí si quieres mira gente no? se oye madre perilla el rabo guardatelo coño me lo he llevado yo me lo he pegado guardatelo yo llevo 2k gratis me la pongo abajo me la pongo abajo me la pongo me la pongo me la pongo me la pongo y toda la cabeza Ya está, ya está ¿Me lo ha abierto ya? Sí, era una mierda Pero habría algo, ¿no? Sí, un lanzagrana nada, pero de orden Oye, pues ya han... ¡Deforestación! ¿Qué está pasando, tío? ¡Han quitado todos los árboles de aquí! ¿Qué es esto? ¡Dios, chaval! Pero se le han pasado pifas, ¿eh? O sea... Tenerán 999 de madera, ¿eh? Esa gente Sí, sí, ha cambiado de dirección el cabrón, ¿sabes? Le he dado un tiro No le veo yo dentro, o sea... ¡He matado, le he matado! Hay otro dentro de la casa, ¿eh? Hay otro dentro de la casa El compañero de ese He matado al otro también Cuidado, hay otro más, ¿eh? Hay otro más He visto detrás, he visto el de detrás Vale, hay otro más No me encargo desde allí No ha salido aún Sigue dentro el gas Está triviendo al compañero, claro Lo mejor es que haga así Vale, esto no lo vemos, ¿eh? Desde aquí No pasa nada No pasa nada No tengo para construir, ¿eh? Vale, he matado a uno Esto es el tío, ¿verdad, crack? ¡Eh! ¡A la derecha, a la derecha! ¿He tirado uno de estos? Aquí le... Tengo un tío a mi derecha, ¿eh? Ya, es que tenemos a uno de todos ¡Le he matado, le he matado! ¡Le he dado headshot! He tocado esto un poco ¿Muerto también? ¡Muerto también! Headshot muerto esto Los dos ¡Buena, tío! Yo me he cargado todos los de aquí Todos los de ahí ¿Qué ha pasado? ¡Me ha curado y ya está! ¡Hala, headshot! ¡Me va por culo! ¡Eternalia, ayúdame! ¡Se ha matado el Lolo! ¡No puede creer! ¡Le ha explotado la bomba! ¡Ah, a ver! ¡Un sniper dentro, eh! ¡Tía! ¡Está parado apuntando al sniper, el pavo! ¡Qué asco de gente, tío! ¡Trábala! ¡Parado apuntando al sniper! Estamos parados puntando al sniper, esperando a que alguien lo coquiera, ¿sabes? Este es muy asqueroso este tipo de gente, tío, de verdad. ¿Y el compañero dónde está? ¡Hostia! ¿Dónde estás? Ven aquí. Voy. ¿Quieres tirar a un tío y matarlo? ¡Oh! Mejor le metí un headshot y lo mato. ¿Dónde estás? ¡Allí! ¡Arriba del top! ¡Le metí un headshot! ¡Sí! Le metí un headshot. ¡Con el sniper! Joder, todo el mundo a mí. Madre mía, ya empezamos. Tengo un tío a mi derecha, el tío este de delante. ¡Muévete, coño! ¡Me he petado al culo! ¡Casi crack! ¡Uh! ¡Hechos! ¡Vale mía! Me han disparado otros nepes. Me he cargado el de este con el de delante y también me lo he cargado. Madre mía, tío. ¡What a play, man! ¡What a fuck play! Tiene una SCAR. ¡Perfecto! No puedo lo tirar detrás. ¿Puedo intentar matar a aquel? ¡Oh! Ahí está. Otro sitio. Desde la ciudad. ¿En serio? Me va a ir curando, eh. Está detrás de la casa y dentro de la casa le he visto a uno en la ventana que tengo al frente. He tirado uno. Vale, perfecto. Desde lejos, desde lejos. Sí, sí, ese es el que me ha disparado. Va otro hacia él. Está muy tocado ese, eh. Le he tocado. Vale, le he dado yo también porque... Es el de Neve. Le he tocado también al de Neve, eh, eh. Me ha arrazao. Vale, tiene muy tocado el compañero. Tiene que revivirle o... Mira. Te da a ti. ¿A mí? A ese le he tocado. ¿Cuánto escudo tiene ese hombre? Le he dado antes también. Cuidado, cuidado. Le vuelve, tú. ¡Esta, ahí estás! Espérate. Muerto ese. Muerto, lo he matado. Tengo bala. Muerto ese también. Vale, perfecto. Vamos a la GG. Pobre gente. Me lo hago por todo bien. Es que yo he abierto... El primer cofre que he abierto es un sniper de oro, ¿sabes? Esto es buena señal. Esto es que vamos a ganar en la partida. ¿Sabes? Yo no espero. ¡Ah! ¿Qué es eso? Eso es el tiramo que le ha dado a aquel. El compañero también. Uy, casi. Me ha matado a nadie con él. Me ha matado a nadie con él. Cuidado. Muerto. Tranquilo. yo era y es poco pero me da igual en plan headshot muerto yo me lo creo tío y que me da igual osea que no voy a cambiar por tener mas seguidores por tener mas seguidores yo voy a ser siendo la misma persona o eso creo haciendo eso pero me la veo sabes loco me han metido un francazo a ti? si creo que lo vi lo he visto le he dado eh le he quitado el pulso se la ha llevado tu la ha llevado post ya te digo yo que no creo que eso vaya a suceder que he hecho dando atras eh pero a ti que te pasa tío? no lo se lo que me ha pasado hoy pero tu déjame no hay no hay no hay no hay no hay es que había otros que les estaban tirando ahí mientras que es eso si le he pegado un pecho que no es normal que te lo digo eh fomburo fomburo ahí esta bol te voy a intentar flanquear por el lado no hay no hay es que se la llevó a costa he matado uno le estas disparando o no? ay el tio que dentro ayúdame auxilio 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 mayday mayday este le he matado ya mayday mayday lo he matado ay mayday otro mas Otro más, me hay de ahí, me hay de ahí SOS, SOS Me ha matado, no puedo más Me ha matado Me ha matado el shooter Me ha matado el shooter Me ha matado el shooter Ven para acá, escondete ¿Como que ven para acá? Me cago en tu puta madre Me ha matado el shooter Ayuda a esta gente anda, me están disparando Shooter detrás, shooter Shooter, shooter Es tu tío malo Te quedas reviviendo Hola A ver, feliz Estamos ahí entre ellos Lo veo, chico Yo no lo veo Ah, si que lo veo, a ver si le puedo dar ¡Pam! ¡Oh, Genshot! ¡Oh, lo he visto caer, chavos! ¡Qué asco! Y aquel también No, no, no Mira que el tío es malo, le puedo dar fall El tío se salía hasta de la zona y todo ¿Cómo estás? ¿Te di ya? Owe, es shooter, ¿qué tal? ¡Ey! ¿Qué pasa? Vamos a jugar la primera partida ¿no? si, bueno gente empezamos el streaming, vale, que tal como estais gente, os habéis visto con un poquito de fornite que en un nuevo parche y tal, quiero probar a ver que tal va el juego es mi primera partida asi que si veis que hago algo raro pues tengo que calentar un poco vale mira veo otro tio, son dos arbustos ¿tos tu? vale no eeeh pum ha 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 hemos perdido hemos perdido no lo puedo creer vaya fey no me lo puedo creer pero este pavo que iba a poner escudo que pasa no no si yo le he quitado es imposible porque yo le he dado le he dado no se ha matado antes el misil porque son diferentes equipos no le he dado yo ya no se si estoy tirando alto o bajo oh le he dado al tío cantando no señores confiáis en el humo así no verá nada al tío vamos 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 no se lo espera esto eh estás dónde estás estoy dentro de tu base eh WAAAAAAAAF ANG SKL CLAR O sea, no ¿Qué ha pasado? No me he suicidado porque No me he suicidado normalmente porque ponía Ha acabado antes de hora, o sea Me ha matado Creo que con la explosión, no me ha matado la explosión Pero se ha bugueado Con la explosión, me ha matado El golpe de subir en la rueda para arriba O sea Venta con la espalda, ¿sabes? Saba Saba, tía Vale, veo un tío aquí al lado Se llama ¡Ah! ¡Oye! ¡Está aquí al lado! ¿Qué cojones? Me van a matar No tengo, no hago daño Esta mierda, escopeta Que yo estuve dado Iban full-escudo los pavos, ¿eh? Ya